Pues comencemos la sesión de hoy. Hoy comenzamos tema nuevo. Terminamos el límite. Ya puse la tercera evaluación, que es sobre límites. Entonces, la fecha establecidas para la entrega es el día 27, pero recuerden lo que importa es que lo hagan, que lo terminen bien lo mejor posible y lo entreguen cuando entreguen. ¿Podemos entregar el segundo? Sí, sí, sí. Cuando lo tengan, cuando estén, porque depende de la tasa de crecimiento de cada bicho. Y si es que no se muere, que se muere toda la población de plantas, es un poco trágico, pero llega a suceder. ¿La prendo o la pago? ¿La prendo o la pago? Estamos al mediodía. La clase empieza a las 12. Aproximadamente. Y hoy además es 20 de marzo. ¿Hoy qué día es? 20. Lunes 20 de marzo. 20 de marzo. 20 de marzo. Lunes 20 de marzo, pero ¿qué más? Natalicio de... ¿Eh? Natalicio de... No. El evento de Juárez nació el 21, un 21 de marzo. No me mataría. El aniversario del natalicio de Juárez va a ser mañana. Mañana. No. ¿Qué pasa si se cambió la ley de... que en el día de hoy, el día feriado para el resto del país, nosotros hacemos la fiesta en la universidad? La feria, estamos en la universidad. Espero que no nos vaya con la feria. Este, ¿qué más? ¿El equinoccio de primavera? ¿Eh? ¿El equinoccio de primavera? El equinoccio climático cambia el clima, cambia los patrones meteorológicos. El clima es ese, son los patrones meteorológicos a lo largo del tiempo. En un lugar en particular, pues el pequeño gran lugar. De ahí podemos hablar de microclima o macroclima. Entonces, una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es la variación de las variables, para la redundancia, físicas principalmente, de las cuales depende el ambiente, la atmósfera terrestre y sus efectos. Por ejemplo, el efecto del aumento en la temperatura y por lo tanto en la evaporación del agua. La distribución de la variación de la temperatura a lo largo de la columna de atmósfera de la Tierra. Y de ahí que el agua evaporada se condense o no, y cómo se condensa, y dónde se condensa, y qué se hace después de que se condensa. Y eso provoca entonces luego precipitación desde agua en diferentes formas. Puede precipitarse en forma de vapor, en forma sólida. No les ha caído un blandizo en la cabeza, sólida. Diferente a la misma. O puede ser, puede precipitarse en forma líquida, de vapor, sólida. Y incluso en fases intermedias. Y eso es la meteorología, es el tiempo meteorológico. El comportamiento promedio de los patrones meteoróricos a lo largo del tiempo es el clima. Son dos cosas diferentes. Por cierto, el próximo día 23, el miércoles, es el día mundial de la meteorología. O el día meteorológico mundial. Eso para que lo se le den un próximo momento. Hoy cambia el clima en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, debido a que la Tierra está inclinada. Bueno, el eje de rotación terrestre está inclinado. Y así se desplaza alrededor del Sol. Pero la cantidad de radiación solar que le llega a la Tierra varía en diferentes épocas del periodo orbital. Y eso provoca que haya más calor, por variación solar menos calor, mayor evaporación, menor evaporación, variaciones en la temperatura, variaciones meteorológicas que dan lugar a variaciones más grandes. Entonces también es consecuencia de un fenómeno astronómico. La Tierra es un cuerpo astronómico, está inclinado y entonces presenta ese astronómico llamado espacios. Podemos, de hecho, cuantificar, podemos medir cada cuánto suceden estos cambios. Y de hecho así fue como determinamos el año. El próximo, la próxima meavera, o, bueno, la próxima entrada meavera o equinóxido meavera, el equinóxido se refiere a que el tiempo de luz diurna y el tiempo de oscuridad son prácticamente lo menos. La variación es pequeña. Si habría 12 horas de luz solar, 12 días de oscuridad. De menos luz solar, cuando dejamos de ver el sol sobre el horizonte, sigue bien, seguimos viendo luz solar por refracción y va disminuyendo conforme la Tierra va rotando. Hasta que de plano ya no llega, no llega ni por refracción luz directa del sol, ni indirecta por refracción. Entonces, esa misma consecuencia de un fenómeno astronómico, el fenómeno astronómico de la rotación de la Tierra y su rotación, o su traslación de los otros, su rotación orbital. Entonces, son fenómenos en secuencia. Un día tras otro, tras otro, tras otro, el cambio de posición de la Tierra alrededor del sol. De hecho, también el cambio de la posición que estamos sobre la Tierra respecto al sol, también es un fenómeno en secuencia, en sucesión. El tema de hoy, el tema genérico de programas, secuencias. Que vamos a empezar a partir del día de hoy. Y las secuencias, las podemos definir de ambos tipos. Las primeras son las series. No mentira. Las primeras son las series. Me equivoqué de palabras, me confundí. El fenómeno genérico, el patrón genérico, es sucesiones. Es decir, se sucede en las estaciones. Sucesiones. Estaba confundiendo. Sucesiones. Sucesiones. Y hay de los tipos, ahora sí, las secuencias y las series. que esos son conceptos matemáticos, secuencias y series. Por lo tanto, también el de sucesión, también es un concepto matemático. Sucesiones serían cosas una tras otra. fenómenos sucesiones. Los fenómenos sucesivos son, por ejemplo, los descritos por las funciones trigonométricas, como la función seno de X. ¿Qué es lo que se le sucede uno a otro? Una onda, otra onda, otra onda, una cresta, otra cresta, otra cresta, estos serían sucesos. De hecho, ¿cómo le llamamos a esta distancia de aquí hasta acá? Esta. No me entiendo. Desde aquí, sube, baja, hasta acá. De hecho, es hasta acá. Le llamamos la longitud de la onda, pero también la llamamos periodo, ¿no? Un periodo es una sucesión. Varios periodos, unos tras el otro, y una función seno, una función sin uso ideal, o una función con cero, son fenómenos sucesivos. Vimos incluso algunas, una función compuesta, o el problema del producto, el producto de dos funciones, en el tema anterior que fue el de límites, vimos el límite de, por ejemplo, e a la x por el seno de x. ¿Bien? Y vimos que este tipo de funciones se comportan tal vez así. Vimos el teorema del Sandwich, el teorema del Sandwich. Vemos entonces aquí dos fenómenos. El primero, ¿cuál es? Vemos que hay periodos, esto sería un periodo, una longitud de onda o un periodo, un periodo definido por el seno, pero ¿qué otra cosa vemos? Debido a la función exponencial, vemos esto, que va disminuyendo que en términos de la función seno o de la onda, va variando esta altura, esta altura es la amplitud de la onda. la magnitud de la amplitud va disminuyendo, por lo tanto, vamos a decir que los números con los que mediríamos las amplitudes van a cambiar. Podría ser de menos a más, de más, de mayor amplitud a de mayor amplitud o quizá al revés, podría ser algo así. ¿Bien? Tenemos aquí que la amplitud va aumentando y la amplitud va aumentando de números pequeños a números más grandes. Estos dos serían sucesiones. Y cuando pedimos los números en el modo números, podríamos ver esos números, podríamos escribir esos números. Y a esos números le ponemos uno tras otro a una fila de números le llamamos secuencia. Entonces, una secuencia puede ser, por ejemplo, los números dos, 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 cinco, ocho, once, pero para no confundir eso con el 25.811, que es otro número, ¿no? más tarde voy a poner comas, ah, no, que lo separe con comas, sí, 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 efectivamente, debo separarlos como una fila por medio de comas. entonces, esto, a esta fila le doy un nombre a, y esto entonces es una secuencia, una secuencia numerina, o una secuencia de números, una secuencia de números entonces, son, en la secuencia a, son números, a, 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 es un número cualquiera, en este caso a es dos, en este caso es a es cinco, a es ocho, a es once, bien, están en fila, lo hago evidente, separándolos por comas, pero también, dándole una identidad a cada uno, el dos no es igual al cinco, el cinco no es igual al ocho, y el ocho no es igual al once, y ninguno de esos cuatro son iguales cada uno de ellos a los otros tres, entonces, el número dos digo que es el primer número de la secuencia a, el número cinco es el segundo, el número ocho es el tercero, el número once es el cuarto, entonces, una secuencia es una fila de números, y cada número, a cada número, cada uno de estos, es un término, es una secuencia de cuatro términos, cuatro números, el dos, el cinco, el ocho, el ocho y el once, el primer término, ¿cuál es? ¿quién es el primer término? el número dos, ¿quién es el cuarto término en esa secuencia? el once, entonces, hay una identidad a, para cada número, en una secuencia, y por cierto, la secuencia es una fila, es una fila, ordenada, una fila en orden, no confundamos, con, voy a poner aquí, estos mismos números, esto es solamente una lista, es una fila, es una fila, es una lista, que la puse sin orden, y que pudiera ser sin intención, o sea, no pensé poner uno primero después del otro, sería una lista aleatoria, una lista aleatoria de números, o una lista sin orden de números, no es una lista, no es una, secuencia, aunque son los mismos números, de la secuencia a, a es una secuencia, pero, esta lista de números, no es una secuencia, eso es que hay que tenerlo muy claro, o racionalmente, incluso, usamos, usamos, estamos fuertes, a veces no las puedo usar, no, no funciona, a veces usamos, para algunos análisis matemáticos, usamos, listas aleatorias de números, usamos números aleatorios, son números que no deben estar en una secuencia, si en una lista de números, encuentro una secuencia de números, entonces, a su vez tampoco es ya una lista aleatoria de números, y no me serviría para hacer un análisis que requiera números aleatorios, lo cual, por cierto, es un reto matemático muy interesante, que hacen los matemáticos, no los biólogos, afortunadamente, aunque los biólogos para estudios probabilísticos, para usar métodos de probabilidades en análisis de fenómenos biológicos, con mucha frecuencia utilizamos datos de números aleatorios, sobre todo, cuando queremos probar que nuestro modelo es cercano a la realidad y es confiable, es significativo lo que estamos proponiendo, tiene sentido, debemos demostrarlo con lo opuesto, con, es decir, con números aleatorios, eso lo que vamos a hablar en los puntos de biometría, de matemática, biometría no es eso, es un punto de estadística, ahí van a utilizar, no secuencias, sino números aleatorios, regresemos al concepto de secuencias, entonces, una secuencia es una fila o nada de números, formada por varios términos, cuántos, si sabemos cuántos son, en este caso cuántos son, cuatro, cuatro, se trata de una secuencia, esta es una secuencia, finita, no es lo contrario a una secuencia corriente, finita, porque tiene fin, empieza en el primer término y termina en el cuarto término, es una secuencia numérica de cuatro términos, porque podríamos tener esta misma fila de números, vamos a decir, igual, está llegando hasta hoy, es un plumón finito, además de la punta fina, también ya se destacaba la tinta, la tinta es finita, es igual a dos, cinco, ocho, ocho, y lo separamos por comas, primera diferencia respecto a la secuencia A, es más, esta le voy a llamar la secuencia B, ¿son unos términos? ¿son unos términos? ¿hasta ahorita sí? la misma cantidad tendríamos A, bueno, tendría que cambiar, si es la secuencia B, tendría que ser el término B, 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 si es una secuencia, está en fila, separo por comas, tengo un primer término, B1, un segundo B2, un tercero B3, un cuarto B4, pero, ¿qué diferencia anotan? ¿cuál es la secuencia B? 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 ¿eh? ¿qué hay en B que no hay en A? Intencionalmente le puse una cuarta coma, no sé, uno, dos, tres comas, uno, dos, tres comas, aquí puse una, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro comas, que continúa, o sea que no tiene fin, pero debo ponerle además, bueno, para ser coherente, deberé poner aquí, puntos suspensivos, a diferencia de la secuencia A, la secuencia B, los puntos suspensivos, además de la última coma, después del último término definido, ¿sí? es una fila de números ordenados, por lo tanto es una secuencia, pero es una secuencia, cuyo último término no conozco, nada más me dice que continúa, ¿hasta dónde continúa? los puntos suspensivos son sinónimos de, ¿y un punto suspensivo puede ser? no, no puede, es, 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 una secuencia, infinita, infinita, dando término, no hay un último término, entonces, hay dos tipos de secuencias, secuencias finitas, y secuencias infinitas, hay dos tipos de secuencias numéricas, finitas e infinitas, todas ellas, están formadas por términos, cada término es un número diferente, y en el caso de la secuencia infinita, hay un número infinito de términos, aquí los términos son infinitos, aquí son corrientitos, no, son infinitos, los términos, son infinitos, eso es una secuencia, los números pueden, la secuencia de números puede cambiar, el valor de los números puede cambiar, en este caso son números enteros, 2 es un número entero, 5 es un número entero, 8 es un número entero, 11 es un número entero, pero podríamos tener otra secuencia, llamemos esta secuencia C, donde tengamos, como los términos, el primero sería, el segundo sería, el medio, el tercero sería, el cuarto, el cuarto sería un octavo, el siguiente sería un dieciséisado, y si le pongo y no así, ¿qué significa? que C también es una secuencia infinita. ¿cuál es? C4, C4, o sea, ya podemos identificar a los términos de una secuencia, sea finita o sea infinita, simplemente la posición es la finita, si llegó temprano a la compra de boletos, o llegó tarde a la compra de boletos. ¿Cuál sería? ¿Habría una fórmula, alguna fórmula, alguna función, que nos permitiera conocer el valor, en esta secuencia, de cualquiera de los términos, incluso tal vez, ¿cuál sería el C6? Tengo cinco términos, uno, un medio, un cuarto, un octavo, dieciséis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuál sería C6? ¿cuál es? Necesitaríamos una función, una ecuación, que nos pudiera definir, en función de los términos de la forma, y los valores numéricos de cada, de los términos en la secuencia, poder predecir el valor, de cualquiera de los números, ¿cuál sería la forma? ¿Cómo podríamos saber? ¿Cuál es la relación entre el dos, con el cuatro, con el ocho, con el seis? ¿Cómo puedo obtener el dieciséis? Es más, miren, voy a cambiar este uno, por otra representación del uno, con el número entero, uno entre uno, un unado, un unésimo, no confundir con el tío, el tío unésimo, mi ex cuñada tenía un tío, décimo, se llamaba unésimo, ¿cuál es? N sobre, digo, uno, N, uno, entre, N, digo, N, por dos, N por dos, o sea, dos N, uno entre dos N, vamos a tratar, no, como propuesta vamos a poner en rojo, la forma de caracterizar sería entonces, uno, entre, dos, N, siendo N, ¿qué? N, ¿qué sería? recuerden, habíamos puesto, uno, dos, tres, cuatro, aquí tendríamos, C, cuatro, este sería, C uno, C dos, C tres, C cuatro, C cinco, por eso estoy poniendo con rojo, N sería, vamos a poner una, inemonita, nos parece una, una función seno, a veces mis N minúsculas parecen funciones seno, ahí está, una N, dos senos, usamos y hacemos, calculemos, si N es, si N es igual a seis, entonces, sería uno entre dos por seis, ¿qué es esto para tres? Uno entre dos, ¿es igual? No. C seis, C seis, sería el siguiente número, el sexto, treinta y dos, vamos a ponerlo incluso acá, C, C sería igual a dos, sino a un doce a uno, uno, un medio, un cuarto, un octavo, y si sabe, un doce a uno, fíjense, quizá esto fuera algo parecido, a esta onda que pusimos aquí, empezamos con una onda, que tenía una amplitud de uno, imagínense, si se reduce a la mitad, tendríamos la siguiente amplitud, igual a un medio, la siguiente sería un cuarto, la siguiente sería un octavo, la siguiente sería un dieciseisavo, la siguiente cuánto tendría que ser, un treinta y dosavo, ¿cuánto? Sería N al dos. Ah, entonces no es dos n, hay que cambiar el dos, de ser un coeficiente a ser una potencia, cambiemos el dos, de coeficiente a potencia, es importante entonces recordar los nombres o los componentes de los números y de las funciones numéricas, dijimos que las funciones tienen variables, tienen coeficientes y tienen potencias, entonces sería n, sería la posición del término elevado a la potencia 2, un cuarto, y entonces, si n es igual a 6, el sexto término, c6, ya no sería un doceavo, si n es 6, entonces es 6 al cuadrado, 36, un trigésimo sexto, un treinta y seis, seis sábados, o sea, no me lo he hecho todo. Confirmemos, calculando, el valor de los términos anteriores, ¿cuánto es el valor del primer término? Si n es igual al primer término, c1, n es igual a 1, al cuadrado es 1, 1 entre 1, para c2, n es igual a 2, al cuadrado, sería n al cuadrado, menos 2, nos falta, entonces aquí nos tendréis 6, no, ¿cuánto dijimos que es? 32, entonces, este no es, esta todavía no es la fórmula completa, ¿sería al cuadrado? ¿o no será que lo tengamos que cambiar de posición, el coeficiente, ¿quién estaba como coeficiente y quién estaba como variable? ¿no sería 2 a la n? Vamos a ver, 2 a la n, 2 a la 1, es 2, entonces tampoco es, entonces, ¿quién es? ¿cómo es? ¿qué tal si lo hacemos 2 a la n, menos 1? Ya no lo estoy elevando al cuadrado, 2, a la 1, menos 1, 0, 2 a la 0, ¿cuánto es? Cualquier número elevado a la 0, es 1, ya está, el primero ya quedó, el segundo, debe dar 2, 2 a la n, menos 1, 2, menos 1, 1, 2 a la 1, es 2, el tercero, un cuarto, 1 entre 4, 2 a la n, menos 1, 2 a la A, es C3, C3, C4, C5, y aquí tenemos C6, entonces C2, n es 2, si n es igual a 2, pero es 2 a la 2, menos 1, 2 a la 2, menos 1, 2 a la 1, dijimos es 2, para el tercero término es 3, 2 al cubo, no, no es 2 al cubo, 2 al cuadrado, 3 menos 3, menos 1, es 2, entonces me queda, para n igual a 3, me queda igual a 2, a, vamos a hacerlo paso a paso, 1 entre 2 al cubo, menos 1, en otras palabras, es igual a 1 entre 2, al cuadrado, y 2 al cuadrado, es un cuarto, ya quedó, a lo mitad, ya quedó este, ya quedó este, cambiamos ahora, al cuarto término, para el cuarto término, queda, 2 a la 4, menos 1, 2 a la 4, menos 1, que es, 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8, para el quinto, para el quinto término, 5, 2 a la 5, menos 1, en otras palabras, es 2 a la cuarta potencia, 2 por 2, 4, al cubo, 8, por 2, para el quinto término, para el quinto término, 6, sexto término, por fin, ¿cuál es el sexto término? si n es 6, 2 a la 6, menos 1, es igual a 2, a la quinta, ¿cuánto es? si a la cuarta, es 16, 16 por 2, ¿cuánto es? 32, entonces ya tenemos, la fórmula general, para esta secuencia, es, 1, entre 2, a la n, menos 1, ¿bien? de esta manera, podríamos predecir, cuál es el, término, ¿cuál es? aquí, en, C, 22, calculen, saquen su calculadora, va a ser más rápido, a que lo hagamos a mano, o a cerebro, o a pinky, puede ser, igual a cerebro, que vamos a ver el día de hoy, si sería bueno, tratar de conquistar el mundo, tratar de conquistar las matemáticas, es lo que vamos a hacer el día de hoy, entonces, tomen su calculadora, simplemente eleguen, el 22, sería entonces, 1, entre, 2, a la 22, menos 1, o, 1, entre, 2, a la 21, ¿cuánto es 2 a la 21? 2 millones, 97 mil, o sea, es un 0, 9, 7, coma, 150, 150, 52, o sea, esta fracción, ¿qué tan pequeña sería la amplitud de la onda? ¿a qué se parece? de lo que ya vimos, vemos, para esta secuencia en particular, para esta secuencia en particular, la determinación del número, correspondiente a la fila, en una posición n, en una posición n, en una posición n, se parece a, a un tipo de fenómeno funcional, que terminamos de ver la semana pasada, ¿cuál? los límites, es otra forma de ver el mismo concepto, ¿cuál sería el límite de esta función? esto, la ecuación, o la fórmula, para definir, el valor de un número, en una secuencia, esto es igual, a una, función, una función, una función, que nos permite definir, el valor de un número, en una secuencia, de algún tipo, ¿sí? vamos a ver más adelante, que hay, si bien hasta ahorita hemos visto, que en función, dependiendo de, los, términos que forman, a una secuencia, hay dos tipos, secuencias, finitas, y secuencias infinitas, cuando asumimos, otras propiedades, de las, sucesiones, podemos encontrar, tres secuencias, de otras características, ok, entonces podemos, a C, N, no importa, en qué punto, se encuentre, en la secuencia, ok, ¿cuál será la fórmula, la función, para determinar, en la secuencia, que tenemos arriba, esta es una secuencia, de números, racionales, esta es una, eh, razones, o proporciones, esta es una secuencia, de números enteros, ambas son secuencias, infinitas, podríamos conocer, podemos conocer, cuál es el valor, de, eh, B, 22, de minúsculas, del vigésimo segundo término, en la secuencia, 2, 5, 8, 11, ¿cuál será la fórmula, de la secuencia, infinita B, o de la secuencia B, ¿cómo podemos, conocer, o calcular, el valor, de los números, en la secuencia, B, vemos que, para tener, para, para, para tener el valor, del segundo término, podría tal vez, yo usar, el primer término, y quizás, hacerle algo, al valor numérico, del primer término, que es 2, pensemos, ¿qué sucede, si, al 2, le subo, un 1, o sea, que la fórmula, fuera, n, más 1, sería igual, al valor, del término, pues de entrada, no se cumple con este, porque entonces, una fórmula general, tiene que permitirme, calcular el valor, de cualquier número, de cualquier término, en la secuencia, entonces, de entrada, esta fórmula, no me sirve, lo vemos, ¿qué le podría hacer? Quizás, teniendo, el número 2, multiplicado, por, otro número, tal vez, por 2, si lo multiplicó, por 1, no me sigue, porque 2 más, 2 por 2, me daría el mismo número 2, y la secuencia, por la fórmula, tendría que ser, el 5, pero, si multiplicó, por 2, ya se parece, ¿no? 2 por 2, me da 5, me da 4, no me da 5, se parece, si fuera la segunda, sería, 2, por n, recuerden, n es la posición, del término, 2 por 2, me da 4, es cercano a 5, pero no es igual a 5, 2, por, por 3, ah, no me entías, la posición es 1, 2 por 1, si me da igual a 2, y se cumple, 2 por 1, me da 2, por 2, me da 4, en lugar de 5, se parece, 2 por 3, es igual a 6, ¿se parece? Se aleja, no me sigue, esa forma no sigue, y vemos, bueno, borremos, ¿qué tal que no es 2, ¿qué tal que multiplicamos n de la posición por otro? 3, por 3, 3 por 1, 3, se parece a 2, 3 por 2, 6, se parece a 5, 3 por 3, 9, 3 por 3 es igual a 9, se parece a 8, 3 por 4, 12, se parece, pero, 3 por 4, es igual a 12, se parece a 11, pero no es igual a 11, ¿hay algún patrón ahí? ¿cuál es? aumenta 1 unidad, entonces, ¿qué podría hacer para restarle? 3N, menos 1, veamos, decíamos, 6, menos 1, igual a 5, 9, menos 1, igual a 8, 12, menos 1, igual a 11, ya lo encontré, ¿cuál sería B22? sería 3 por 22, menos 1, y esto es igual a, 66, menos 1 sería 65, ¿no? entonces, B22 es igual a 65, ya la encontramos, para cada secuencia, hay una función, o fórmula, que me permite calcular, los números, en una secuencia, no hay magia, no hay poderes ocultos, no, todo lo que tenemos que hacer es, jugar con, una función aproximada, y de ahí, llegar a la definición, que nos permita, calcular, el valor numérico, de cualquier término, en una secuencia, infinita, sin importar cual sea, siempre que sea, una secuencia, es decir, una, fila de números, no una lista, de soportadores, entonces, eso es una secuencia, la segunda parte, de las sesiones, que es una serie, que es una serie, una serie, alguien diría, es un programa de televisión, que se le pide, una tele novena, una tragedia, alguien diría, no, sí, que es una serie, es una tragedia, para los que no sepan, no, no, lo voy a estudiar, aquí abajo, ¿veis? Entonces, tres, por veintidós, para conseguir, a B, veintidós, sería igual, a tres, a, sesenta y seis, menos uno, igual a, sesenta y cinco, ¿ok? Entonces, B22 es 65. Ahí está. Estas son las secuencias. Entonces, son secuencias. Secuencias infinitas, secuencias infinitas. Y ambas tipos se pueden determinar a través de funciones. La función que nos describe a los términos de esta secuencia F de, diríamos F de N, porque finalmente está en función de la posición del número. Está en función de la posición del término. De manera explica tenemos que decir que es una función de N, no de X. Una función de N sería la fórmula para calcular el valor numérico de un número de un término en una secuencia 9. ¿Qué son las series? Series. ¿Qué son las series? Bueno, una serie, y para eso voy a usar esta misma. Una serie, y podríamos llamarla serie C, porque voy a usar los números de la secuencia C. Si yo tomo la secuencia C, ¿cuál es la secuencia C? Yo sí sé que la secuencia C es uno, un medio, un cuarto, un dieciséisavo, no, un octavo, un octavo, un dieciséisavo, un treinta y dosavo, puntos suspensivos. Voy a ponerlo acá. Si tomo los números de la fila de la secuencia C, y reemplazo, reemplazo las tomas, por ejemplo, por estos símbolos, lo que voy a observar es que tengo, de entrada tengo lo mismo, tengo términos, tengo C, 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 C. Un primer término, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C6, ¿bien? Pero, esto ya no es una fila de números, o sí, es una fila de números que tienen una relación matemática entre ellos. ¿Cuál es la relación matemática? La suma, que se adicionan, que se suman, unos a otros, o sea, está el primer término, pero no solamente conozco el valor del primer término, y conozco el valor del segundo término, sino que tengo que adicionarle al valor del primer término, a C1, le tengo que adicionar, me está diciendo este signo, este símbolo, que debo adicionarle el valor del segundo término. Y a su vez, el valor del tercer término, y a su vez, el valor del cuarto término, etc. Voy a, en lugar de usar la secuencia C, voy a usar una parte de la secuencia C, hasta el quinto término, una vez. He pasado de una secuencia infinita, a una secuencia, ¿de qué tipo? Si fuera secuencia. No, no, si fuera secuencia, secuencia de, la secuencia es solamente una fila de números, no hay relación entre ellos, salvo que están formados en la misma finita. ¿Bien? Es una secuencia finita. Es una secuencia finita. Si ahora establezco que hay una relación activa, de los términos de la secuencia finita, tengo lo que se llama una serie finita. Entonces, ¿qué es una serie? Una serie, una serie, es una fila, ordenada, de números, es más, vamos a ponerlo así, de números reales, pueden ser racionales, o pueden ser enteros. Vamos a decir asociados, matemáticamente. Porque la relación no solamente puede ser aritmética, sino solamente puede ser de adición, puede ser de otra forma de relación matemática. ¿Bien? Vamos a ver, ¿qué tipo de relación es? En este caso en particular, es una serie finita de números, es decir, es una fila, ordenada de números, tengo aquí, un entero, tengo acá, un medio, un cuarto, un octavo, un diecisado. Vamos, de un entero, a un medio, a un cuarto, a un octavo, a un diecisado. No es un entero, un diecisado, un cuarto, un diecisimo segundo. No. O sea, no es una lista sin orden, es una lista ordenada. Y diríamos que va del número mayor, más grande, a los más pequeños. En este caso, podría ser como en esta secuencia infinita, que va de números pequeños, a números cada vez más grandes. Están ordenados. Es una secuencia, es una fila, ordenada de números, pero que además tiene una asociación, en este caso, una asociación aditiva. Se suman, el primero al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Bien. ¿Cuál sería, en el caso de esta secuencia C, el valor, numérico, de C? ¿Cuánto vale C? Súmenlos. Tomen su calculadora, pueden pasar los números racionales, a los números decimales, un medio es punto 5, un cuarto es punto 25, un octavo es punto 125, un dieciséisavo es más pequeño. ¿Y cuánto vale C? O podemos hacerlo, ya sea que, tengo dieciséisavos, ¿bien? ¿Cuántos dieciséisavos hay en un octavo? Y tal vez que este es el doble de este, serían dos dieciséisavos. ¿Cuántos en un cuarto? Aquí hay un dieciséisavo. Aquí habría dos dieciséisavos. Aquí habría cuatro dieciséisavos. Aquí hay ocho dieciséisavos, y aquí hay dieciséis, dieciséisavos. ¿Entonces es otra forma de calcularlo? ¿Cuántos dieciséisavos son? Dieciséis más ocho, veinticuatro, ¿sí? Más cuatro, veintiocho, más dos, treinta, más uno, hay treinta y un dieciséisavos. Si no es el decimal, dividen treinta y un dieciséis, ya tienen el número de decimales. ¿Cuántos? Uno punto noventa y tres. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto? Setenta y cinco. Setenta y cinco. ¿Ya? ¿Ok? ¿Bien? Esto es igual a esto, ¿correcto? Pues, C es este número. La diferencia entre una secuencia, por lo tanto, y una serie, es que una serie es igual a un número. ¿Entendemos? Un número definido. Puede ser, si se trata de una serie finita. En el caso de una secuencia finita, A no tiene valor numérico. A aquí no tiene valor numérico. B aquí no tiene valor numérico. C aquí tampoco tiene valor numérico. C aquí sí tiene valor numérico. Es igual a un número, porque hay una relación matemática, aritmética, entre los términos de la serie. Esto es una serie a diferencia de una secuencia. Una serie nos da, finalmente, un número. Y esto resulta en otro número real. Mientras que una secuencia ordenada no da un número real. No es igual a un número real. Otra forma de representar una serie es con lo que llamamos la forma sigma. La forma sigma es, por ejemplo, decir que el valor de este número, el valor de C, es igual, o se define, por la sumatoria con la letra sigma mayúscula, la S griega, de los términos C, o C minúscula, pero ¿cuáles términos? Pues desde el primero, desde C1, hasta C5, en este caso. Les llamamos los I términos, los diésimos términos. Desde I igual a 1 hasta 5. Así es como se, podemos abreviar esto que tenemos aquí, acá. ¿Bien? ¿Cuáles términos? Estos, C1, C2, C3, C4, C5. Donde C1 es igual a 1, C2 en medio, C3 un cuarto, C4 un octavo, C5 un divisizado. En términos genéricos, diríamos que sería desde 1 hasta N. Para cualquier secuencia. Para cualquier secuencia. Para cualquier serie. Para cualquier serie. Ok. En esta formulación, en esta representación, así como hablamos que para esta fórmula o esta función, el 3 es un coeficiente. ¿Bien? Para esta función, N-1 es una potencia. ¿Bien? Estos también tienen nombres. Estos son los términos. O el término de la H-A. ¿Cómo se llama esta? A la C igual a sigma de C-I de C-I igual a 1 hasta N. Esto se llama sumatoria. La sumatoria de una serie. Cuando una serie tiene una relación de adición o de sumación, diríamos, le llamamos a la C-I una sumatoria. La representamos con la letra sigma. Entonces, leemos, C es igual a la sumatoria de los C-términos desde C, desde el i-ésimo término igual a 1, desde el primer término hasta el n-ésimo término. De hecho, podemos abreviar desde i hasta n-ésimo o pongamos las n-ésimo desde i igual a 1 hasta n-ésimo C-I son los términos cada término cada término cada uno de los n-ésimo términos i es el índice. El uno es el rango inferior rango inferior no límite porque el límite nos confunde con el concepto matemático del límite. ¿Ve? ¿Y el l qué será? Entonces, si el uno es el rango inferior ¿qué es n? El rango superior. Rango superior. La diferencia entre rango entre el rango inferior es el intervalo de valores en la serie desde el más pequeño hasta el más grande. Este es el intervalo. La distancia entre el número más grande y el número más pequeño. Entre rango superior y el rango inferior. Intervalo. No le digan rango. Hay dos rangos y un intervalo. Algunos se equivocan y a esto le llaman rango. Al intervalo le dicen rango. ¿Por qué en inglés es range? En la traducción de range no hay rango. La traducción de range es intervalo. Si la traducción de range fuera rango, la traducción de change sería chango. No es así. ¿Bien? En inglés a los rangos les llaman bound. Bound. Que es lo mismo que tiene más la palabra boundary. o fronteras. Por ejemplo, la frontera interior y la frontera superior. Pero lo más correcto es llamarle rango. ¿Sí? Del valor mínimo al valor máximo en el intervalo. Ok. Entonces, esto es una serie. Esto es una serie. Y rápidamente vamos a ver cuál sería la forma de expresión como fórmula esta secuencia si la transformamos si la secuencia B la transformamos en la serie B B es igual a cuánto sería igual a qué como serie? Sería 2 más más 5 más 8 más 11 hemos transformado a B de hacer una secuencia a hacer una serie. Como hace la transformamos a C de hacer una secuencia a hacer una serie. Bien. cuál será la fórmula de la serie B? ¿Cuál será esta fórmula? Tendríamos que decir que sería la sumatoria de qué? tenemos la función que nos permite identificar los valores de la secuencia infinita donde es que me equivoqué sería A porque B es infinita corrigan y pongan mejor como la secuencia A para que estemos seguros que es una secuencia finita la hemos transformado en qué? En una serie finita. Bien. No, pero es que si puede finita no se puede hacer. Este, espérame, espérame, ya. Pues eso vamos a acabar ya dentro de unos pocos minutos, ya terminamos. ¿Sí? Entonces, ¿Cuál sería la cuál resultó ser, esta resultó ser la forma en la que podemos calcular la el valor de cualquier término de la secuencia infinita 2, 5, 8, 11 puntos suspensivos? Pero, ¿podríamos decir que también nos sirve para la secuencia finita 2, 5, 8, 11? ¿No? ¿No nos término o N sería 2, 2 por 3, 6, menos 1, van, para este no te cambian, ¿verdad? Ah, la posición, es la posición, perdón, me equivoqué, es 1 por 3, 3, menos 1, 2, posición 2, 2 por 3, 6, menos 1, 5, tercera posición, 3 por 3, 9, menos 1, 8, 4, cuarta posición, 4, por 3, 12, menos 1, 11, y es más, ya caber, no tengo que mercurar la posición 22, porque es una secuencia finita, entonces, la fórmula de la secuencia infinita me sirve para determinar los términos de la secuencia finita que tenga la misma relación de números, ahora, si esos números están asociados arisméticamente, son ahora no una secuencia sino una serie, ¿me podrá servir la ecuación o la función que me define los valores numéricos de estas dos secuencias? ¿Qué les parece la ponemos? No perdemos más que el tiempo, ¿sí? Sería, sigma sería igual a 3N menos 1, pero, tenemos que poner el índice inferior, el índice con el rango inferior, ¿cuál es el rango inferior? No, 1, el número del término, desde 1 hasta 4, porque es una serie de cuatro números, ¿bien? ¿cuánto? 3N menos 1, ¿cuánto vale el número, esto que es igual? A la suma de todos estos términos, de A1 a 2 a 3 a 4, ¿bien? A1 es 1 por 3, 3 menos 1, 2, más 2 por 3, 6 menos 1, 5, más 2, 3 por 3, 9 menos 1, 8, más 4 por 3, 12 menos 1, 11, ¿es igual? Sí. Pues, esta fórmula me sigue para definir esta, el valor de esta serie, el valor numérico de esta serie, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 26. Entonces, la sumatoria, o por lo menos lo puedo hacer así, la sumatoria de, y de hecho tengo que quitar el signo, ¿verdad? ¿Por qué? La sumatoria de 3 N más 1 desde 1 hasta 4 es igual a 26. En lugar de escribir todo este chorizo, escribo nada más este binomio, 3N más 1 como sumatoria desde 1 hasta 4 es igual a 26. Entonces, tengo ahí la fórmula de esa serie. Puedo escribirlo de la siguiente manera, también la sumatoria, de la sumatoria, de la sumatoria, la sumatoria, de la sumatoria, ¿verdad? Ah, le puse más 1. Gracias por por aquí. Es menos 1. Ya está. Entonces, la sumatoria desde i igual a 1, pero hasta 4, de 3i menos 1, sería la fórmula genérica de esta, es igual a 26. Ok, bien. Hagamos un último ejemplo de esto. ¿Qué tal que tenemos ahora la sumatoria de 2, le puedo cambiar la letra, k cuadrada, ahora es k, no es i, desde k igual a 1 hasta 6? ¿Cuál sería el resultado de esta? Esto es igual a, k igual a 1, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, más, k igual a 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, más, 3 por 2, 6. No me dejan, me falta aquí. 3 por 3, 9, por 2, 18, más, 4 al cuadrado, 16, por 2, 32. El error sigue 5, el quinto término, 5 por 2, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, por 2, 50, más, 6, 36 por 2, 132. ¿Cuánto sería entonces la sumatoria de esto? ¿Cuánto es igual? Sumémoslo. 2, 8, 2, 8, 18, 32, 50, 72. Es otra serie. Esa sería, vamos a decir, esta sería la serie de ABCD. 182, 182, ok. Vamos a terminar con un último ejemplo que voy a poner aquí abajo. Imaginemos que ahora tenemos esta serie. 2, 1 meno 1 medio, más, 1 tercio, menos, 1 cuarto, más, 1 quinto, menos, 1 sexto. más puntos textivos. Se puede tener una fila de números con una relación adictiva y sustrativa, finalmente es una relación aritmética, entre los números racionales de esta serie. ¿Bien? Bueno, también deberá haber una relación de sumatoria entre estos. La relación de sumatoria entre estos, si la calculamos, sería la... Déjame ver, rápidamente para terminarla aquí. Número uno es una fórmula que me permite obtener estos números con el signo correspondiente. ¿Bien? Entonces, deberá haber alguna forma en la que pueda yo... Esto se parecería una potencia, ¿no? Tal vez. Entonces tendría yo una fracción de algún número entre algún denominador y elevado a alguna potencia y más uno, pero que se estaría multiplicando por menos uno para poder darme esa variación de números negativos y positivos. ¿Bien? Desde i igual a uno hasta... ¿Qué significa este punto suspensivo? Que sería una serie infinita. Si puedo tener series finitas, como tengo secuencias finitas, si tengo también secuencias infinitas, y hay relación entre los números, ¿cuál sería la secuencia infinita? Entonces, ¿qué tendría? Una serie infinita. Bueno, ¿cuál sería la representación sigma de la sumatoria de estos números? Desde i igual al primer término hasta el infinito término. Por supuesto, esa secuencia es... Bueno, esa serie es una serie infinita. ¿Bien? Correcto. Les puse, les digo un video y dos imágenes en la página, en el grupo de Facebook. Revisenlos, por favor. Revisten el video. Y busquen estos dos conceptos. Lo voy a escribir un poco en negro, porque el negro ya hasta aquí llegó. La serie de fibonacci y la razón o proporción áurea o dorada. Búsquenla, revísenla, revísenla, y una vez que la encuentren, busquen ejemplos en la naturaleza. Bueno, nos trae un montón de videos, pero ustedes busquen en la vida real. Busquen el concepto. ¿Qué es la serie de fibonacci? ¿Qué es la proporción áurea o la proporción dorada? ¿Y tendrán relación real con la naturaleza? ¿O son fantasías matemáticas? Las veremos entonces en la próxima clase de miaduras.